Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Hernández, soy licenciada en nutrición y bueno, pues hoy vamos a estar dando esta conferencia, esta plática sobre alimentación para fortalecer mi sistema inmunológico. Espero que sea de su interés, agradezco que estén conectados y bueno, pues vamos a empezar. Recuerden que nos encontramos en la unidad de Iztapalapa, somos parte de la coordinación de servicios integrados para el bienestar como parte del programa de nutrición de la UAMI Iztapalapa. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. ¿Qué es el sistema inmunológico? Todos sabemos que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo contra agentes patógenos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos o cualquier molécula extraña que pues vaya a atacar al organismo, ¿no? Entonces, por tanto, el sistema inmunológico va a ser el encargado de defendernos de enfermar. Entonces, bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poco este tema. ¿Qué tiene que ver con la alimentación? ¿Qué es el sistema inmunológico? La alimentación en general y los nutrientes en particular ejercen un papel importante en el desarrollo y preservación del sistema inmune. ¿Esto por qué? Porque hay nutrientes que son específicos, que desarrollan funciones específicas para el funcionamiento del sistema inmunológico. Debemos tener un adecuado estado nutricional. Esto nos va a permitir mantener y reparar los sistemas indispensables para la defensa del organismo. Por esta razón, un adecuado aporte de energía y nutrientes mejora y preserva el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Entonces, aquí les resalte unas partes que son alimentos y nutrientes. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos vamos con la idea de que reforzar el sistema inmunológico es a través de medicamentos, pastillas. Entonces, aquí lo que vamos a estar abordando son específicamente alimentos y sus nutrientes. Entonces, también hay, así como hay factores que favorecen el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, hay otros que lo están debilitando. Uno de ellos es la malnutrición. Malnutrición entiéndase como deficiencia o como exceso. Puede ser que haya una desnutrición, que sería una disminución en el aporte energético y de nutrientes en general, ya sea por alguna enfermedad o por alguna otra cuestión o por exceso también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad en sí se llegan a dar en muchas ocasiones por el consumo excesivo de energía, de nutrientes. Entonces, esto es importante. Malnutrición entiéndase tanto por ambos extremos, deficiencia o exceso. Y también hay enfermedades que ya, digamos, hacen que nuestro sistema inmunológico se debilite, tales como ya les mencionaba, obesidad. Pero también diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras, ¿no? Entonces, estas enfermedades en sí hacen que nuestro sistema inmune esté, pues, funcionando a menor capacidad de lo que debería, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita este es un tema muy importante por la situación en la que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta los aspectos que pueden mejorar nuestro sistema inmunológico. Y si somos población de riesgo, pues, aún más. Otro de los factores, pues, es el consumo de comida chatarra o de comida procesada. ¿Por qué? Porque esto también va a generar ciertos procesos que van a debilitar o van a impedir que los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo se utilicen para defendernos. Más bien, se van a enfocar en contrarrestar los efectos de estos alimentos, ¿no? Tales como la comida chatarra, el consumo de azúcar es excesivo, el consumo de tabaco, de alcohol, de alimentos procesados, cereales refinados como el pan blanco, galletas, pastas, refrescos, bebidas azucaradas y embutidos, entre muchos otros, ¿no? Entonces, todo esto va a ir haciendo que poco a poco nuestro sistema inmunológico se debilite y que cuando lo necesitemos o cuando se presente una enfermedad, una infección, no responda de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En cuanto a nutrición, pues, es importante tener en cuenta, vamos a empezar de los macronutrientes y nos vamos a ir hacia los micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, grasas y ácidos grasos o ácidos grasos y carbohidratos. De los principales y que intervienen en el sistema inmunológico adecuado, que funciona adecuadamente, son las proteínas. Dentro de ellas hay aminoácidos que, bueno, pues, tienen papeles importantes en la defensa de nuestro cuerpo. Las proteínas las vamos a obtener de dos fuentes, tanto de origen animal como de origen vegetal. Las proteínas se van a componer de aminoácidos. Es como si tuviéramos, digamos, una pared y la pared se construye con bloques o con bloques. Cada bloque va a ser un aminoácido. Las proteínas de origen animal tienen los bloques completos, todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal, pues, carecen de algunos de ellos. Pero, al combinarlos con otros alimentos, se pueden complementar. En este caso sería complementarlos con cereales. Ya en otro video habíamos abordado la parte de combinar leguminosas, que serían frijoles, lentejas, habas, garbanzos, con algunos cereales. Por ejemplo, tortilla, arroz integral, avena, maránto, trigo. Esto va a complementar sus aminoácidos y, bueno, va a hacer que, digamos, se completen estas proteínas que necesitamos. Por otro lado, dentro de los macronutrientes, como les mencionaba, tenemos los ácidos grasos. Esto es importante porque siempre estamos como con el mito de no comer grasa. Realmente, nuestro cuerpo necesita ácidos grasos, ¿no? Aquí lo importante va a ser la cantidad y la calidad de estos. Tenemos que buscar que nuestro consumo de grasas no sea excesivo y, sobre todo, que no sea de grasas saturadas o grasas altamente procesadas, tipo mantequillas, margarinas o todo lo que viene en la bollería industrializada, ¿no? En cuanto a la calidad, bueno, debemos preferir las grasas que van a tener ácidos grasos poli y monoinsaturados. Los poliinsaturados podemos encontrar, por ejemplo, el omega-3. Aquí, las fuentes principales, pues, son los aceites derivados del pescado o los aceites que se encuentran propios en la carne de pescado. Entonces, bueno, es importante consumir por lo menos dos o tres veces a la semana pescado. Sé que por la situación, pues, no siempre se puede conseguir fresco, que sería lo ideal, pero, bueno, pues, también pudiéramos recurrir a los enlatados, ¿no? En muchas ocasiones también hemos escuchado decir que el salmón es una muy buena fuente de omega-3. Es cierto, pero, bueno, pues, también su costo puede detenernos a consumirlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la sardina puede ser una alternativa al salmón. Nos aporta una cantidad similar de omega-3 y su precio, pues, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar alternativas y se puede en todas circunstancias, ¿no? Incluso, pues, la sardina enlatada pudiera ser una opción por esta situación que no podemos salir. Y, bueno, también tenemos los ácidos grasos, los omega-6. Estos principalmente van a ser de aceites vegetales, como el de soya, canola. Entonces, bueno, también los podemos utilizar. Sí se recomienda que se consuman más los omega-3 que los 6. Entonces, bueno, si utilizamos los 6, que sea con moderación. Evitar preparaciones que sean fritas, empanizadas o capeadas. Vamos a preferir preparaciones que involucren menor cantidad de grasa, como asados a la plancha, al vapor. Entonces, bueno, eso sería importante en cuanto a los ácidos grasos. Sí necesitamos consumirlos, pero buscar calidad y cantidad de ácidos grasos adecuados. Bien, ahora pasemos con los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes vamos a encontrar a las vitaminas y minerales. Estos van a ser parte fundamental del funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, bueno, vamos a ver. Para no entrar en tanto detalle de cada vitamina y tener aquí una clase de inmunología, básicamente dividimos en dónde actúan estas vitaminas y minerales. Pueden actuar como barreras epiteliales, por ejemplo, la vitamina A, C, E y zinc. Nos pueden ayudar a la inmunidad celular o actúan en la inmunidad celular. Las vitaminas A se repetía, ahí me faltó. Vitamina B6, B12, aquí serían las del complejo B. La vitamina C, vitamina D, E, el ácido fólico, hierro, zinc, cobre y selenio. Y para la producción de anticuerpos son importantes la vitamina A. Nuevamente el complejo B, que sería la B6 y la B12 principalmente. La vitamina D, E, el ácido fólico, zinc, cobre y selenio. Pero ustedes me dirán, ¿y en dónde los vamos a encontrar? Es principalmente lo que vamos a ver ahorita. La vitamina A, dentro de las principales fuentes alimenticias, tenemos el hígado, los aceites provenientes del pescado, lácteos, la yema del huevo, que también de repente la abandonamos un poco, las sardinas, el atún, verduras de hoja verde y colores, bueno, verduras que sean de colores rojos o naranjas, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, también por los colores nos podemos guiar un poquito. Estas son las principales fuentes de vitamina A. No quiere decir que otros alimentos no las contengan, sino más bien estos son los que son, tienen un aporte mayor, ¿no? Ahora, la vitamina C. Bueno, pues principalmente la encontramos en frutas y verduras, frutas cítricas. Ya todos sabemos, naranja, mandarina, toronja, limón. Pero también, por ejemplo, la fresa, el kiwi son ricos en vitamina C. Por otra parte, las verduras como el pimiento, col, perejil, berros, el brócoli, pues también son importantes aportadores de vitamina C. Ahora, la vitamina E. Las principales fuentes de vitamina E, pues son los aceites vegetales, como el de soya o el de maíz. Los frutos secos también, hablemos de nueces, almendras, cacahuates. Las hortalizas, las verduras, los cereales, como el germen de trigo, también son ricos en vitamina E. La vitamina B6, dentro de las principales fuentes, tenemos las carnes rojas, el hígado, las legumbres también, frutos secos y el plátano, son de las principales. La vitamina B9 o el ácido fólico, las encontramos en las verduras de hoja verde, como espinacas, acelgas, los quelites, entre otras desde esa tonalidad oscura, verde oscuro. Las coles, chícharos, garbanzos, frutas, frutos secos, cereales que ya vengan fortificados con ácido fólico o en el hígado también. Y bueno, solo la vitamina B12 es la que solo encontramos en productos animales, como en las vísceras, la yema del huevo, mariscos, pescados, carnes y lácteos, ¿no? Por ello es importante, bueno, si decidimos hacer un plan alimentario vegano, donde no incluimos nada de origen animal, bueno, pues sería importante la suplementación con vitamina B12, ya que esta, pues no la encontramos en otras fuentes. Ahora, el zinc, las principales fuentes de zinc son las carnes de vacuno, ave, pescados y mariscos, ¿no? Nuevamente, carnes. El hierro, las principales fuentes del hierro se encuentran en las carnes rojas, sin embargo, también lo podemos encontrar en el pescado, en los lácteos, aunque hay que preferir de los lácteos consumirlos bajos en grasa. Ya como adultos no requerimos consumir leche entera, podemos consumir leche semidescremada o descremada y no hay mayor problema, la cantidad de hierro, de proteínas, se va a mantener sin ningún inconveniente. Y algunos vegetales en menor medida. Aquí se repiten, también los vegetales de hoja verde, de este color verde intenso, son buenas fuentes de hierro. Sin embargo, bueno, pues sí, en cuanto a biodisponibilidad, es decir, en cómo lo puede utilizar el organismo, sí puede utilizar mejor las que son de origen animal que las que son de origen vegetal. Sin embargo, podemos ayudar a que estas de origen vegetal combinadas con alimentos que son ricos en vitamina C, se potencie su absorción. Entonces, también ahí las combinaciones son importantes. Por ejemplo, si en tu alimentación vas a meter una ensalada que lleve espinacas, bueno, pues ya tenemos ahí una verdura de hoja verde, pero podemos agregarle alguna fruta de los cítricos que ya mencionábamos, puede ser fresa, kiwi, y ya con eso haces una ensalada tanto más vistosa y más apetecible, como más rica en nutrientes. Entonces, vamos a hacer combinaciones de estos alimentos, no consumirlos por separado, consumirlos pues combinados, ¿no? El magnesio. Dentro de las principales fuentes de magnesio tenemos los vegetales verdes, los frutos secos, los cereales integrales, las legumbres, incluso el chocolate, buscando que sea chocolate amargo, semi amargo, que no sea con azúcar o con la menor cantidad de azúcar, lo podemos incorporar dentro de nuestra dieta habitual en pequeñas porciones. También tenemos aquí los lácteos, el huevo y el pescado. El cobre también es de los minerales que son importantes. Dentro de las principales fuentes, pues están las ostras y los mariscos, granos enteros, legumbres, nueces, papas, vísceras, verduras de hoja verde, frutas deshidratadas, ciruelas, el cacao nuevamente, y pimienta negra, ¿no? También son importantes aportadores de cobre. El selenio. También tenemos como un mineral importante el selenio. Este lo vamos a encontrar en vegetales, nueces de Brasil, el pescado, mariscos, carnes rojas, granos, huevos, pollo, hígado, ajo y germen de trigo, ¿no? Entonces, este también va a ser uno de los minerales importantes. Y, bueno, pues si se dan cuenta con respecto a los minerales, vitaminas y minerales, muchos de los alimentos se repiten. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en los alimentos no encontramos solo un nutriente importante, sino varios nutrientes importantes. Pero también si se dieron cuenta de los alimentos que estamos mencionando, todos son naturales, no son procesados. Entonces, bueno, pues esa debe ser la pauta principal para una buena alimentación que fortalezca el sistema inmunológico. Evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. Todo lo que venga en empaque va a ser ya un poquito más complicado que encontremos los nutrientes que necesitamos. Ahora, también otra parte importante, además del aporte de vitaminas y minerales, es la microbiota intestinal, que son microorganismos benéficos que mejoran la respuesta inmunitaria y están influenciados por los alimentos que consumimos. Cuando nuestra microbiota intestinal está equilibrada, pues hay mayor presencia de microorganismos beneficiosos y se relaciona con un buen estado de salud. Cuando está desequilibrada, pues regularmente hay más microorganismos dañinos, entonces tenemos mayor riesgo de enfermar y se relaciona con enfermedades intestinales, inflamatorias, cáncer, estrés, incluso colitis, gastritis, pueden ser derivadas de una microbiota intestinal desequilibrada. Muchas veces cuando empezamos el tratamiento con un paciente con alimentos más naturales, más fibra, más verduras, frutas, estas patologías o estos padecimientos gastrointestinales desaparecen en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, entonces, ¿qué es importante para tener una microbiota intestinal? Seguro han escuchado hablar de los probióticos y prebióticos, pero ¿qué son? Los probióticos son microorganismos vivos que tienen efectos benéficos sobre la salud y bienestar del hospedero. Entre ellos encontramos el yogurt, que es recomendable consumirlo natural preferentemente, también los alimentos lácteos fermentados, el kefir o la leche de búlgaros, el jocoque también entrarían aquí dentro de los lácteos o de los alimentos que son ricos en probióticos. Ellos contienen las bacterias benéficas que tienen que llegar al intestino para poder hacer su función. Es importante que estos alimentos se conserven en refrigeración para mantener sus propiedades, porque en muchas de las ocasiones cuando vamos al súper es lo primero que echamos al carrito, ¿cuándo debería ser lo último? Para que justamente su tiempo que está fuera de refrigeración sea la menor cantidad posible. Entonces, esto es importante para conservar estas bacterias benéficas. Ya cuando un yogurt o algún lácteo fermentado está a temperatura ambiente por más de dos horas, ya realmente estas bacterias pues no se van a encontrar en las cantidades que las necesitamos, ¿no? Y bueno, pues aquí como se darán cuenta, son lácteos. Entonces, igual vamos a tratar de que sean con la menor cantidad de azúcar, que sean naturales en la medida de lo posible y bueno, pues que se conserven en refrigeración. Ahora, la otra parte, los probióticos. Son ingredientes alimenticios no digeribles de los alimentos que son degradados por los probióticos para complementar su efecto positivo en la salud del hospedero. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los probióticos son los alimentos para que los probióticos se mantengan saludables y funcionen correctamente. Estos combinados pues tienen un efecto muchísimo más alto y se encuentran principalmente en los alimentos altos en fibra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si vamos a consumir probióticos, tenemos que complementarlo con el consumo de probióticos para que funcionen adecuadamente. Dentro de los probióticos, bueno, nuevamente tenemos a las verduras. Aquí tenemos, por ejemplo, la cebolla, el ajo, el puerro, nopal, entre otras. Y dentro de las frutas tenemos, puede ser plátano, fresa, naranja, manzana o cualquier otra fruta. Los cereales integrales tenemos avena, amaranto, maíz, el arroz integral. También las leguminosas, por ser ricas en fibra, bueno, pues también van a ser importantes contenedoras de prebióticos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esta parte de los complementos de la alimentación. Ahora, vamos a la hidratación. La hidratación también juega un papel fundamental dentro de fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque todas las funciones y reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo o la mayoría requieren de este aporte de agua, ¿no? Entonces, la ingesta de líquidos es primordial y se debe garantizar por lo menos el consumo de 1.8 litros de líquidos al día. Y, bueno, esto incluso sin tener la sensación de sed. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos sed, entonces no tomamos agua, pero de todas formas nuestro cuerpo sigue necesitando los líquidos, ¿no? Vamos a preferir el consumo de agua, agua potable, agua natural. Ese es como el principal líquido a consumir. También pudiéramos incluir un poco de té o infusiones. Aquí, bueno, les muestro algunas imágenes. Y preferentemente, pues que sean sin azúcar, ¿no? Lo que necesitamos es el agua, no el azúcar. Entonces, bueno, no se considera como fuente de hidratación habitual los jugos de fruta, leches, refrescos, las bebidas edulcoradas o bebidas alcohólicas, ¿no? Dentro de esos 1.8 litros no vamos a considerar los que tenemos en el cuadro morado. Entonces, sí es importante mantener un adecuado estado de hidratación. Y si realizamos actividad física, pues incluso este requerimiento de líquidos puede aumentar. Ahora, ya vimos todos los alimentos que son importantes, pero también una de las cosas importantes es cuidar las porciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues creemos que entre más, mejor. Pero ya vimos desde un principio que malnutrición es tanto comer menos como comer de más, ¿no? Entonces, una de las guías rápidas que podemos hacer es este plato, ¿no? Donde el 50% de nuestro plato debe provenir de verduras y frutas, más verduras en comparación con las frutas. Una cuarta parte puede ser de proteínas, tanto animales como vegetales. Y la otra cuarta parte de carbohidratos o de cereales integrales, ¿no? O granos. Y también, bueno, pues aquí incorporamos la parte de la fruta y las bebidas, ¿no? Entonces, esto, así se debería ver nuestro plato al momento de servirnos, sobre todo a lo mejor en los tiempos de comida principales, lo que son desayuno y comida. O sea, para que sea como un poquito más fácil, bueno, pues les puse ahí el ejemplo del plato. Creo que es bastante gráfico y, bueno, nos da una idea de cómo podemos distribuir nuestros alimentos. Porque muchas veces, como ya les estuve diciendo que los minerales son importantes y en muchos de ellos se contienen en las carnes, pues a lo mejor queremos consumir más carne. Sin embargo, bueno, pues ya vimos que esta distribución es la que podemos seguir. Ahora, el tamaño del plato, porque también hay de platos a platos, ¿no? Entonces, aquí nos maneja un plato estándar que sería de 23 centímetros de diámetro sobre el que tendríamos que basar nuestras porciones. Obviamente, ya los requerimientos, pues son individuales. Si tenemos alguna actividad física, alguna enfermedad que demande más energía, bueno, pues estas cantidades pueden variar, ¿no? Sin embargo, esta es una guía, pues muy general que pueden empezar a seguir. Entonces, ahora, el ejercicio físico. El ejercicio físico también es considerado parte de reforzar el sistema inmunológico. Ahorita, bueno, pues lo ideal es realizarlo en casa, ya en la coordinación de servicios integrados para el bienestar. Están subiendo videos con recomendaciones de actividad física. Entonces, les invito a que lo sigan para que justamente nos demos una idea de cómo ejercitarnos en casa. Algo muy importante y que yo siempre recomiendo a mis pacientes es considerar siempre tu condición física actual. ¿Por qué? Porque no vayamos a empezar con hacer, si no había hecho actividad física durante un periodo largo de tiempo, no quiere empezar ya como si fuera súper entrenado. Entonces, sí es importante porque si no lejos de beneficiar, podemos generar lesiones que nos van a impedir hacer la actividad física posteriormente, ¿no? Entonces, esto es importante, pero sí el ejercicio físico es una de las claves para mantener el sistema inmunológico fuerte. Y bueno, pues quiero dejarlos con esto, que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, los nutrientes o los micro y macronutrientes que mencionamos, es importante que provengan de los alimentos, porque así están más bien disponibles, nuestro cuerpo los puede utilizar mejor. Y bueno, pues esta sería la recomendación, ¿no? Se llega a recurrir a la suplementación cuando hay signos de deficiencias y bueno, pues esto lo tiene que hacer un profesional de la salud. Tiene que ser algún médico o nutriólogo quien nos receta algún suplemento para alguno de los nutrientes. Y pues es importante vigilar qué nutriente es el del que se está deficiente. No se puede mandar así como multivitamínicos o así todos los nutrientes, ¿no? Entonces, sí es importante que sea supervisado. Entonces, bueno, pues aquí nos, dentro de la plática nos llegan algunas preguntas. Aquí nos dice que qué marcas de enlatadas recomendamos. Supongo que se referían a lo que comentaba de sardinas y así. Pues vamos a buscar, pueden ser en aceite o pueden ser en tomate. Realmente no hay una marca en específico, sino más bien, pues ya en sí el propio alimento trae el aporte de ácidos grasos saludables, ¿no? Y bueno, pues también nos dice que si nos podrían proporcionar información sobre el aponente. Bueno, pues esto se los podríamos, si nos quieren hacer llegar un correo electrónico, ahorita al final se los dejo y bueno, pues igual podemos compartir más información. Y bueno, pues creo que sería todo. Les recuerdo que estamos en el programa de nutrición. La atención es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, pues aquí les dejo el correo, que es apio.shanun.wam.mx. Y les recuerdo que estamos ofreciendo consultas a través de Zoom, si es necesario, o a través de correo electrónico. Entonces, bueno, pues pueden contactarse y los estaríamos atendiendo con gusto. Gracias por su atención y bueno, pues creo que sería todo. Si tienen alguna otra duda y no la pudieran escribir o no se pudo transmitir, bueno, pues les recomiendo que escriban al correo y ahí estaremos atendiendo. Saludos.